¡Ahora seis de nuestra inspección al reino helado! Absolutamente nada ocurre aquí. O sea que como quien dice, si pongo mi mano así, mis mocos se vuelven bombas de humo. ¿Seguro que te informaron bien, Flambo? ¡Por favor! ¿Saben que soy de fiar? El rey helado planea secuestrar a una princesa hoy. ¡Lo aseguro! Oh, tú tranquilo, compadre. Un verdadero ninja siente las intenciones de su enemigo, Jin. ¡Ninjas! ¡Los ninjas no existen! Estás en un error. Los ninjas son reales. Verás. Jake y yo somos ninjas. Sí, desde que terminamos de leer este manual de los ninjas. ¡Fin, mis botas! Escucha. ¡Fin, me voy a quitar mis botitas! No puedo dar vuelta a las páginas. ¡Gunter! ¡Vamos! Aquí llevo provisiones. Es el rey helado y se ve muy contento consigo mismo. Oh, oh. Si el rey helado está contento, ha de ser porque robó a una princesa mientras no lo veíamos. Lógica ninja. Entonces debemos... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Debemos salvar a la princesa. ¡Exacto, Shinobi! ¡Matada ninja! ¡Matada ninja! ¿Princesa? ¡Princesa! 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 ¡Ah! No hay ninguna princesa aquí. ¿Ninguna princesa? ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡Nos han atrapado! ¡A desvanecerse! ¡Evadir! ¡Evadir! Nadie está atrapado. No encontramos a ninguna princesa porque el rey helado aún no la ha capturado. Salió a buscarla justo ahora. ¿Estás seguro? No. Es una corazonada ninja. Así que debemos hurgar ahora para probarlo. Oye, a mí se me hace que como que no es correcto hurgar en las cosas del rey. Siento que es un allanamiento. ¡Oh! ¡El diario del rey helado! ¡No, no, no! ¡No podemos leer su diario! ¡Ay, papá! De que podemos, podemos. Querido diario. Y más te vale que esta vez me contestes. Esta tarde traeré a casa una belleza muy especial. ¡Esa es la prueba! Bien, usemos nuestra habilidad ninja y escondámonos hasta que vuelva con la princesa. ¡Oh! Podríamos seguir hurgando por ahí. Digo, para tener más pruebas. ¡No! Lo que haremos será sentarnos a esperar a que el rey helado vuelva. ¡Y ¡boom! Lo capturamos con la princesa en las manos. ¿Dónde nos escondemos? ¡En este sucio cesto! ¡Uh! ¿Tú crees que ya llegó? ¿Viste algo? ¡No! Oye, Finn, yo no quiero estar escondido aquí. Huele a su cena. ¡Pero somos ninjas! Y es nuestro escondite ninja. ¡No, hermano! Mi sentido del olfato es como mil veces más sensible que el tuyo. Además, estoy aburrido. Yo ya me voy. ¡Aguarda! ¡Yo ya me voy! ¡Jake, vuelve aquí! ¿A dónde vas? ¡Mira qué chulada! ¡Qué horror! Yo también quiero hacer unos dibujos. ¡Oye! ¡No debemos dejar rastros! ¡Los ninjas no dejan rastros! ¡Después borro todo! ¡Jake! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Che, qué hemos hecho! ¡Un cuarto secreto lleno de cosas ninja! ¡Ay, qué horror! ¡Una fila! ¡Disculpe! ¡Perdón! Ah, pase usted. Se lo estaba apartando. ¿Sabes que sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Empleado, exijo atención. ¡Perdica! Y exijo que sea una princesa. Y lo registro como paciente o como cadáver. ¡Oiga! ¡Soy tan sano como diez ancianos! ¡Ay! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Ay, mi pingüino! ¡Está muy, muy enfermo! ¿Y a qué hora terminas hoy? ¿Qué clase de loco construye una cueva dentro de otra cueva? ¿Qué es esto? ¿Un libro de hechizos? ¡Uh, hu! ¡Oye! ¡No dejes huellas! Demasiado tarde para eso. ¡No es demasiado tarde! ¡Ay!